César Dávila Andrade César Dávila Andrade nació en la ciudad de Cuenca el 5 de octubre de 1918. Dávila proviene de una familia de escasos recursos económicos. Su padre era empleado público y su madre se dedicaba al oficio de costura para ayudar a solventar los gastos de la casa. Querida, debo ir a trabajar. Te veo en la tarde, esposo mío. Su tío César Dávila Córdoba era poeta y crítico. Su primo hermano Alberto Andrade Arízaga se inyectaba morfina. Era famoso en el periodismo azuayo por sus magistrales escritos que firmaba con el seudónimo de Brumel. Llueve, lueve, que fría y lenta cae la lluvia. Tristeza, melancolía, la tierra mojada y fluvia, un dulce olor. El olor del corazón cuando llora y se empapa en el amor. César cursó la primaria en la Escuela de los Hermanos Cristianos. Después se matriculó en el Colegio Manuel J. Calle, donde aprobó hasta el segundo curso. Ganaba fácilmente a sus compañeros jugando a las vencidas de brazo y tenía una voz de tenor, excelente para recitar. Carta a la madre por César Dávila Andrade A estas horas ya habrá cenado Ese pan tan delgado que al mirarlo Produce una sonrisa y una lágrima Y pensar que yo nunca sentí tu hambre Que te robé un árbol azul y dos arbustos blancos Y que por eso hoy tienes marchitas las venas Y descalza la blanca altura de los senos Y que un ángel oscuro como un hombre extranjero Tal si fuera una puerta a tu esternón golpea No madrugues a misa ni cojas el sereno Y sé muy bien que amas con el dolor de Cristo Mil noches de costuras te han llegado los ojos Y la mala de tus sagradas manos Tiemblan ya con el viento que gira a la ventana Gracias En 1934 dedicaría a su querido primo hermano Alberto Andrade Arízaga Su primer poema titulado La vida es vapor Alberto, primo, ¿cómo te ha ido? Gusto de verte César a los tiempos Igualmente, primo Sabes, en estos tiempos he estado escribiendo mucha poesía Y he logrado componer una que se titula La vida es vapor Y me encantaría obsequiártela como muestra de la estima que te tengo Gracias, primo, por tomarme en cuenta Eres uno de los grandes Eres el mejor escritor del Ecuador Gracias, de verdad Primo, es un honor para mí Gracias Su contextura era delgada Medía algo más de 1'60 Los hombros anchos Se peinaba hacia atrás sin raya al estilo tango Sus ojos negros profundos y grandes La boca fina Nariz aguileña Y como era de aspecto árabe Lo apodaban el faquir Practicaba el hipnotismo con su hermano menor Olmedo A quien una tarde no podía hacerlo volver en sí Desde siempre le habían atraído las ciencias ocultas Y por medio de rituales sagrados podía sanarse de cualquier enfermedad César, ¿qué es lo que te trae por aquí? Madre Magnolia Vengo a que aclare mis dudas Y por medio de su consejo Ilumine mi camino Los astros nos van a decir qué es lo que te depara Dame tres tajos del tarot, por favor Estás teniendo mucho éxito, César La poesía te va a dar un gran reconocimiento Pero también Me indica que tu aura está atormentada Tienes espíritus que te atormentan Que no te dejan conciliar el sueño Y por último Tu familia Y la poesía te llevarán a hacer un viaje Pero como estás tomando malas decisiones No tendrá un buen final, César No he sido un hombre de malas decisiones Tengo miedo que aquello que me apasiona sea mi ruina Los astros lo saben y no lo desmienten Que tú seas una mala persona o seas una buena persona Pero las decisiones que estás tomando No están siendo las correctas Y en ese viaje Algo malo pasará Que los astros Te acompañen Gracias, Madame Magnolia Por iluminar mis dudas Asimismo, desde siempre se caracterizó Por llevar una vida bohemia Buscaba ahogar aquello que lo afectaba Por medio de una botella de licor Hermano ciego Cauteloso hermano Que hospedas en tus ojos a ti mismo Te bendigo en el miedo de tu mano Y en las profundidades de tu abismo Cada paso que das Suena en el suelo Como oración de un sol crucificado Por tu sueño de luz Buraz anhelo Tiene en mi vista Su iris Enlutado Publicó su primer libro de poemas En 1946 Bajo el título Espacio me has vencido Con el cual A pesar de ser el primer libro Alcanzó su consagración Y está considerado Como uno de los libros de poemas Más hermosos Que se han escrito en el país Ese mismo año Publicó también sus poemarios Oda al arquitecto Y la canción a Teresita Completando una triología Con la que alcanzó El más puro expresionismo poético En 1951 Migró a Venezuela Junto a su esposa Isabel Córdoba Radicándose en Caracas Ciudad en la que Trabajó de periodista Hasta el día Que decidió quitarse la vida En 1967 Mi decisión Está tomada Degollado por su propia mano Frente a un espejo César Dávila Andrade Parecería cerrar El drama de uno De los poetas Más grandes del Ecuador Gracias por ver el video Gracias.